Ah, 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Chicos, no podemos hacer papá! ¡Por reg Indiana! ¡Ya nos vuelven a darme vida! ¡No nos vuelven a darme vida! ¡Ay ¡eh! ¡Has hecho el amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es una buena idea! ¡XISO VIVEN! ¡XISO VIVEN! ¡XISO VIVER! La paz Y este amor es la verdad, amor es la verdad Que todos sonidos por un modo de paz Y tu vida, lo que identifica la paz Hacemos la violencia y seguridad en que vivimos Nosotros los jóvenes sabes lo que queremos Transmitirte paz a través de lo que hacemos ¿Quieres que te hablemos o demos armonía? Venimos haciéndolo con la poesía Para los afligidos queremos presentarte Alguien que se llama Jesús Que puede salvarte pecados, borrarte tu vida, mejorar No cuesta mucho, solo déjate a mí En el mundo de paz Comemos esta misión en nuestras manos ¡Gracias! 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 a hombres y mujeres de la iglesia ¡Tú! ¿¡Né! ¡Tú! Tú Tú Claro, tú Recuerda que Estamos aquí con los valores Y las buenas obras Por tanto, amor Amistad Paz 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 Y todo eso es posible con la nación Por eso ¡CRISTO VIVE! 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 Hay que darle amor y enseñarle buenos valores y para que él sea un formador de paz. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Construye y justifica la paz!